En las palmas de Gran Canaria la jornada transcurría con intervalos nubosos. Además, se notaba la calima si mirábamos hacia zonas de medianías. Aquí las temperaturas alcanzaron los 26 grados. El viento soplaba del nordeste moderado en la capital. La racha máxima más importante se registró en el municipio de Agaete, en esta isla, de 89 kilómetros por hora. Tarde soleada en San Sebastián de la Gomera. En la capital, la temperatura alcanzó los 32 grados. Calor y viento moderado protagonizaron la jornada en la isla colombina. Además, el cielo estuvo despejado. Si mirábamos hacia el interior, se apreciaba el polvo en suspensión y algunas nubes. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Terminaremos este fin de semana con temperaturas elevadas, viento y calima. Lo vemos a continuación, pero antes vamos a mirar la animación de satélite general. No hay nada importante. A lo largo de esta tarde ha seguido ese flujo del nordeste, nubes bajas que nos llegaban y se depositaban en la cara norte de las islas. Intervalos nubosos y calima es lo que hemos visto a lo largo de esta tarde. Además, también hoy las temperaturas han sido muy elevadas. Como bien sabemos, en gran parte del archipiélago se superaron los 33 grados, salvo la isla de La Graciosa, donde tenemos un valor de 27,5 grados. 33 grados en Playa Blanca, Lanzarote, 35 en Pájara. La más elevada, la más importante, se registró en Gran Canaria de 41 grados en San Bartolomé de Tirajana. En las islas occidentales, la más alta fue en Tenerife, de 37,8 en Granadilla de Abona. En La Palma y en La Gomera rondaron los 35 y la segunda más alta de las occidentales, el Pinar, el Hierro, de 36,8 grados. Y mañana las temperaturas van a bajar, sobre todo en el sur y en la cara oeste de las islas. Ese descenso lo notaremos, pero no en mucha medida. Lo notaremos sobre todo de cara al lunes y el martes, ya que una masa de aire más fresca, que nos entra por el norte, refrescará el ambiente, por lo que las temperaturas descenderán en zonas de medianías y cumbres. Además, el viento seguirá siendo protagonista. Este domingo, a lo largo de la mañana, va a disminuir. Lo hará sobre todo en las islas occidentales, ya que en las costas expuestas noroeste y sureste de las islas, las rachas van a disminuir. Tendremos valores de entre 60 y 70 kilómetros por hora. En interiores de Fuerteventura y Lanzarote, también se espera este umbral. Como decíamos, van a disminuir de cara al domingo por la mañana. Es por todo esto que la Agencia Estatal de Meteorología mantiene para mañana aviso amarillo por temperaturas máximas para medianías orientadas al sur y oeste, también cumbres de Gran Canaria, ya que las temperaturas van a superar los 36 grados. Se mantiene también avisos por fenómenos costeros para las costas orientadas al sur y oeste de las islas occidentales y Gran Canaria, ya que en estas zonas el viento soplará de entre 50 y 60 kilómetros por hora. Es por ello que también seguimos en alerta por temperaturas máximas por parte de la Dirección General de Emergencias para la isla de Gran Canaria y prealerta para el resto de las islas occidentales. Vamos ahora a ver la previsión para cada una de las islas. En el Hierro habrá calima en altura y también nubes altas a partir de las horas centrales. En el noreste y noroeste, intervalos nubosos a primeras y últimas horas. Las temperaturas podrán alcanzar los 32 grados en interiores. En La Palma, temperaturas rozando los 34 grados en zonas altas del oeste. Por la tarde, las nubes altas cruzarán el cielo de sur a norte. Habrá una ligera calima en altura y también intervalos de nubes bajas en litorales del este y cara oeste a primeras y últimas horas. Cielos nubosos en el norte de La Gomera. A mediodía veremos nubes altas, además de calima en altura. Por la tarde, cielos despejados salvo nubes bajas en litorales del norte. Las temperaturas más elevadas alcanzarán los 32 grados. En Tenerife, las máximas podrán alcanzar los 34 en interiores de la vertiente sur. En La Cara Norte habrá intervalos de nubes bajas más frecuentes por la mañana y al final del día. Las veremos sobre todo en el litoral. Nubes altas en el resto de las zonas y calima en altura, más notable en interiores del sur de la isla. En la capital, las temperaturas se moverán entre los 24 y 32 grados. En Gran Canaria, la calima también se notará más en medianías del sur. Habrá nubes altas que empezarán a alejarse por la tarde. En costas de la vertiente norte veremos intervalos nubosos. Las temperaturas más elevadas podrán alcanzar y superar los 36 grados en interiores del sur y cumbres. En Fuerteventura se superarán los 30 grados en el sur, pudiendo alcanzar incluso los 32. Veremos intervalos nubosos en el norte y cara a oeste. En el resto, cielos con aspecto grisáceo debido a la calima situada en altura e interiores. En Lanzarote y La Graciosa también se notará el polvo en suspensión. Además, en el norte de la isla Conejera habrá intervalos nubosos. Las temperaturas máximas podrán superar los 30 grados en el sur y los 26 en la isla de La Graciosa. Y en el mar, mucha precaución mar adentro y en canales entre islas, ya que habrá áreas de mar gruesa y las olas podrán superar los 3 metros de altura. En costas del norte habrá fuerte marejada, oleaje de fondo del noreste con olas rondando los 2 metros. La situación más tranquila en costas del sur, donde las olas no superarán el metro de altura. Despedimos este espacio, como siempre, con imágenes de las islas. Esta es de Daniel Pardán, fotografía desde Teror, en la isla de Gran Canaria, donde predominaron los cielos despejados. Esta otra se tomó desde Bajamar, en Tenerife. Veíamos algunos intervalos nubosos a lo lejos. Y finalizamos aquí con esta bonita fotografía del amanecer de hoy, hecha por Job Marrero. Recuerden mucha precaución con las altas temperaturas, también con el viento y cuídense de la cálima. Que pasen una feliz noche.